Me encanta el mostaza, aunque odio la mostaza Hola a todos y bienvenidos a canal un día más, mi nombre es Desiree Hoy les traigo mi primer sorteo aquí en el canal Antes no había hecho ninguno porque de verdad las normas no me gustaban Yo sentía como que era muy forzado Me gusta más que la gente venga a mi comunidad de forma orgánica, de forma completamente natural La idea como... las normas de los sorteos no me agradaba para nada Pero bueno, ha sido muy solicitado, la gente siempre me pregunta por qué no lo haces Y amo regalar, amo compartir lo poco que tengo con la gente Siempre recomiendo para las chicas que están dejándose el cabello natural Que están entrando en este mundo, los estilos protectores Porque creo que es una forma súper fácil de pasar la transición sin mucho dolor de cabeza Porque la doble textura, lidiar con la doble textura suele ser muy pesado Y entonces de esta forma hacerte trenzas africanas, pelucas, extensiones, estilos protectores Ya sea con tu propio cabello como trenzas, moños, coletas Creo que es una forma súper súper fácil y muy eficaz de pasar tu transición No sólo para las chicas que están en transición También las que quieren verse diferente Como yo que ya tenemos el cabello completamente natural Y seguimos inventando Como ustedes saben, llevo mucho tiempo ya colaborando con Julia En lo que son las extensiones, peluca De verdad que tiene muy buena calidad Me gusta muchísimo colaborar con ellos Ellos se van a encargar de este sorteo que vamos a tener aquí en el canal Les voy a leer las reglas del sorteo Número uno, tienen que seguir a Julia en su canal de YouTube O sea, suscribirse en su canal Luego también suscribirse en el mío Seguirlos en Instagram Toda la información va a estar aquí debajo en la descripción Para que no se pierda ningún paso De los cinco corazoncitos que vas a encontrar aquí debajo en la descripción Vas a seleccionar tu favorito Son enlaces Luego lo que vas a hacer es añadirlo como a tu carrito de la compra Rellenando los datos Ya sea tu nombre, correo electrónico, etc. A tu dirección también Pero sin pagarlo Solo seleccionarlo Y ya por último lo que vas a hacer es venir aquí al vídeo Y comentar Publicar un comentario Vas a copiar uno de los corazoncitos que hay aquí debajo Con el enlace del cabello que más te guste Lo vas a añadir en tu comentario Vas a poner tu usuario de Instagram Y por último tu cuenta de email Serán dos los ganadores de unas extensiones como estas Y luego cinco chicas que van a ganar un código de descuento de 20 dólares Julia se va a encargar de seleccionar los ganadores Y también de enviarles su regalo Les deseo mucha suerte Espero que este vídeo les haya gustado muchísimo Si es así, por favor no olviden dejar ese super like Y de seguirme en Instagram ArrobaFreeCyDecil Los quiero un montón Mucha suerte Bye Estas super extensiones van a ganar ustedes Bye Chau 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 Chau